Coyantes, Oaxaca, es una comunidad afrodescendiente de la costa oaxaqueña situada en el municipio de Pinotepa Nacional. Un lugar con mucha vida, donde destacan sus playas vírgenes, resguardadas con sus verdes palmeras que adornan su extenso mar. Acompañado de su danza autóctona, seguida de la calidez de su gente, todo armonizado con su rica gastronomía, llena de varios olores y sabores que cautivan el paladar de nativos y fuereños. Un terruño de tierra donde las personas trabajan de manera alegre, quienes dedican su tiempo a diferentes actividades, las cuales se perciben al integrarse en su diario vivido. Dada la oportunidad de pisar este suelo, visitamos y conocimos el trabajo de la señora Lucía Noyola, una mujer orgullosa de sus orígenes que desempeña sus ocupaciones bajo la sombra de su cocina tradicional, donde cada rinconcito a la vista puede ser un golpe certero a la nostalgia. Entrando en plática, nos expresó que los mejores años de su vida los ha dedicado a la elaboración y comercio de los muéganos, un dulce típico de algunos estados de nuestro México que actualmente también forman parte de la tradición de este poblado. Dialogando nos dijo que este oficio lo aprendió de una de sus tías a quien solía ayudar, la cual por azares del destino hace algún tiempo falleció, dejándole como legado esta labor. Observamos que su jornada diaria la inicia desde muy temprano, en compañía de su compañero de vida Don Antelmo, quienes juntos comienzan con la acción poniendo primeramente las ollas al fogón, periodo donde se tiene que dar cocimiento a la mezcla de la panela junto al agua. En pocos minutos emerge el olor antojable de la miel que le darán sabor a estos dulces típicos. En breve es fundamental el calentamiento del horno, el mismo que es a base de leña o conchas secas de cocos, estas valoradas para hacer lumbre en esta zona costeña. Una vez el fuego en el horno y llegando a su temperatura correspondiente, se ve necesario considerar las porciones para la masa, tiempo en que se pone a prueba la fuerza de los brazos para amasar e integrar los ingredientes. Obtenida la masa, es básico empezar a hacer los bollos, todos de forma esférica, tarea un tanto exclusiva del señor Antelmo, quien por rato se ve asistido por Doña Lucía. Es importante dejarlos reposar para que la masa suba, agrega Don Antelmo. Acabada la espera, es conveniente alistar las cazuelejas, todas previamente untadas con manteca. Teniendo todo dispuesto, se conducen al horno para realizar su cocción. Es indispensable la revisión constante del horneado. Una vez fuera de la hoguera, es tiempo de impregnar los bollos con la miel, responsabilidad que se cumple en manos de las hijas de Doña Lucía. Terminando este último momento, están preparados para saborearse. En todo el desarrollo se aprecia el trabajo en equipo, fortaleza de este negocio familiar. Quienes por su constancia, han hecho una costumbre vender muéganos en su natal Collantes, como también recorriendo las calles de Pinotepa, ofreciendo sus dulces típicos, los que ahora, no solo se paladean en la región, sino también en otros lugares, por aquellos paisanos que radican fuera. Reflexionando en esta agradable experiencia, es un honor conocer la convivencia social de nuestros pueblos. Esto nos lleva a conservar su sabiduría. Compartirlas nos hará valorar el esfuerzo diario del trabajo de nuestros hombres y mujeres. Para Chilate y Bupu, Francisco Lava.